Tras ser segundo en las dos últimas ediciones, llegó el triunfo en la categoría de adultos, ¿no? Sí, la verdad que tenía ganas de ganarlo. Vengo de saltar Casas Novas con este caballo. Ya antes de ir a Casas Novas tenía pensado venir aquí con el gallego con él. No sabía que iba a saltar. La verdad que en Casas Novas saltó muy bien y me quedé muy contento de cómo saltó el caballo, pero ya tenía el plan hecho de que iba a venir aquí con él. Creo que al final también hace un buen curso pequeño, la experiencia del caballo le da tranquilidad y bueno, y salió todo bien. Bueno, ¿cómo has visto los recorridos a lo largo del campeonato? Me gustaron los recorridos. Yo creo que hoy en día aquí ya en España la tónica de los diseñadores y un poco ya hay una tendencia a que pueda haber algún error, alguna prueba más o menos bonita, pero yo creo que en España podemos decir que se ponen bien casi siempre. El balance que haces como criador, varios de tus caballos han estado ahí entre los primeros en muchas categorías, ¿cuáles? Bueno, estoy muy contento con los resultados de los caballos. Creo que son caballos que se criaron en una primera etapa cuando empecé más con la yeguada, que no tenía tantos recursos ni humanos ni medios económicos para invertir en semen y otro tipo de cosas. Son caballos que están resultando bien y que la gente está disfrutando con ellos, pero creo realmente que los que vienen ahora pueden o deberían de ser mejores. De los 2 de 7 años que has corrido en el campeonato, ¿qué nos puedes decir? Sonic es un caballo que es muy grande, salta muy bien, a veces se le puede escapar un derribo porque su técnica es diamante semi-gui, pero bueno, es buen caballo, yo creo que va a saltar grande, es muy rápido, muy competitivo y un muy buen caballo amateur. Nevado es un caballo más difícil en el manejo, la conexión que tiene es más complicada, pero es muy limpio, es muy limpio, él siempre lucha el palo de cualquier manera. ¿Los planes para lo que resta de temporada? Bueno, yo ahora iré a Ferrol, que es un concurso aquí en Galicia, un poco el booking sinia, van todos los alumnos, es un concurso muy agradable. Yo creo que después el verano iré, lo tengo más planteado casi hacia el centro de España, hacia el Pinar y Ávila, porque en Asturias al final hay mucha competencia y son pruebas más exigentes y sobre todo que hay que ir muy rápido para estar ahí. Y luego, bueno, saltar los campeonatos de España de Lleguadas y el campeonato de España de Montemedio, que no tengo dudas de si voy a saltar el de 45 o el de 40 o el grande. Muchas rondas, enhorabuena.